Paulina Goto está de regreso en la música. La cantante nos recibió en exclusiva en su camerino, minutos antes de filmar su nuevo video. Con una imagen fresca nos dio detalles de este proyecto. Este año he estado preparando canciones, he estado componiendo y estoy muy emocionada de estar aquí ya filmando mi primer video, del primer sencillo que voy a lanzar. ¿Cómo se llama este primer sencillo? Se llama Tú sigue. En este tema Paulina expresa sus sentimientos más ocultos. Este tema pues ahora sí que nació de lo más profundo de mi corazón, de mi inspiración, lo compuse yo con dos productores que amo, son Andrés Butler y Baby Noel. Aseguró que no descuida la actuación, ya que muy pronto su rostro se verá proyectado en la pantalla grande. De hecho estoy haciendo una película ahorita también. ¿Cómo se llama la película? Las diosas del asfalto. Pero ya les voy a contar más adelante. Es que ese personaje también les va a sorprender mucho. Sobre los rumores de que su noviazgo con Horacio Pancheri había terminado después de que el actor no había asistido al festejo por su más reciente cumpleaños, Paulina justificó la ausencia. No, anda en Miami. Ay, ese canijo. Miami, trabaje, trabaje. Anda en Miami. Así toca a veces. Así toca. Pero también es entendible los dos actores. Sí, pues sí. Cada quien tiene su carrera, sus cosas, su tiempo. Y pues nada, yo estoy feliz también de estar enfocada en lo mío. Necesitaba también este tiempo para sacar esto adelante. La protagonista de Niña de Mi Corazón, Mis 15 y Mi Corazón es Tuyo, confesó que uno de sus mayores deseos es convertirse en mamá. Creo que todo tiene su tiempo. Es algo con lo que sueño. 100% me veo de mamá, 100% me encantan los niños y sé que, o sea, que voy a ser la más feliz de mamá. Con ojos cristalinos reconoció que su familia ha sido el refugio que la ha mantenido en equilibrio para nunca tocar fondo. Mi familia me aterriza, me hace sentir segura, me hace sentir apoyada, me hace sentir en casa, y que pueden pasar un montón de cosas alrededor, pero sé que ahí siempre voy a estar bien. Estoy muy sensible, pero estoy muy feliz porque han pasado, están pasando cosas increíbles en mi vida en este momento. Es Paulina Goto con el corazón en la mano, emocionada por su regreso a la música y al séptimo arte. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar. Televisa Espectáculos